Hola, soy el reportero del desierto, estoy aquí en Santana, Nuevo León. Sí señor, Santana, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. Y decían por ahí los seguidores del Face, oye reportero, ¿y por qué no vas a Santana? Siempre te lo brincas. Si vas a Amaro, que es tu rancho, ¿por qué a Santana te lo brincas? Y bueno, hoy me tocó estar en Santana. Aquí en Santana, Nuevo León, su actividad económica es la ganadería, a lo mejor gente que está en los Estados Unidos, gente que está en Monterrey. Quiero que me siga mi cámara. Aquí hay familias de apellidos, Mata, Álvarez, Fuente, Villalobos, Morales, Camarillo, Agustínse, Torres, Martínez. Y ahí le podíamos seguir. ¿Creen ustedes que me sé toda la historia de Santana, verdad que no? No, ahí están. Quiero que mi cámara me afoque ahí a ese monumento que han construido y que a la letra dice, monumento a los luchadores del ejido de Santana, Nuevo León. ¡Se anoche merecedores! ¿Se han hecho merecedores? ¡Ah, es que se han hecho tanto! ¡Está pegado! ¡Está pegado eso! Se han hecho merecedores a este reconocimiento. Y bueno, ahí está el reconocimiento. Si ustedes quieren pausar el video para ver todas las letras, ahí están. Y bueno, también tiene kiosco. Voy a dar unos afoques alrededor. Aquí, a sus casas, a sus construcciones, a la tienda. Afoques lentos. Lentos y precisos. Entonces, ahí tenemos la vegetación. La vegetación de aquí de Santana. Y también hay vegetación artificial. Cuando digo vegetación artificial, me refiero a que los árboles han sido traídos de otra parte. De aquí no son. Han sido plantados. Y la vegetación natural es la que es de aquí. Los mezquites, los pirules, los guisaches o en otras partes los tepames. El gatillo, el palo blanco, el palo azul, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos barandales verdes. Voy a dar un acercamiento a los barandales verdes. Y ya tenemos las nubes. Las nubes que parece que llueven, pero que acá en el sur de Nuevo León nunca llueven. Y también voy a hacer mi frase. Voy a decir mi frase que siempre digo en los videos. Porque Santana también tiene placita y también tiene kiosco. ¡Que me siga mi cámara! Voy a dar a ustedes este panorama, estas imágenes. Porque yo sé que son mis seguidores. Acá tenemos la cancha de voleibol. Afoquenme. A ver, camérenle para adelante para que afoque la cancha. Y que en mi imagen, en mi video, salga a la cancha. Me imagino que ahí vienen a jugar voleibol en las tardes. Y no sé a qué horas llegan a la tarde porque salen de trabajar la gente. Y bueno, que me siga mi cámara. Voy a decir la frase de siempre de aquí, de los kioscos. Se me hace que este kiosco ya no da toques. Pero la voy a decir de todos modos. Arriba de Santana, Nuevo León. Que tiene placita y también tiene kiosco. Y que cuando llueve, da toques. Eso no está comprobado. Aquí no hay cables pelones. Ni hay cuerdas que puedan juntarse. O con el agua hacer la reacción del cortocircuito. Pero bueno, que me siga mi cámara. Quiero que mi cámara me afoque y me dé buena despedida de una vez. Porque es un video por aquí en Santana. En Santana también es aire. Como decimos acá en los rechos del centro de Nuevo León. Aquí al pie de este pirul hago mi despedida. Y yo, pero no he dicho la frase que siempre digo. Recuerda que en el Facebook me encuentras Servando Leija con C. Y en el YouTube, videos del reportero del desierto. Ahí me vas a encontrar. Y si mi video te gusta, ya sabes. Manito para arriba. Ahora sí. Y yo, desde acá. Desde Santana, municipio de Doctora Arroyo, Nuevo León. Soy Servando Leija. Soy el reportero del desierto. Y esto va para ustedes. Saludos, gente de fuera.